El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal RCR presenta Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Este viernes 20 de agosto del año 2021 Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora Los saluda, variada y abundante información que compartir Y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy Esto es Conexión 750, comenzamos ¿Qué está pasando en este país? Iniciar hoy con algunas de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo El presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional 2015, Juan Guaidó Escribió en su cuenta en Twitter, en el marco de una actividad con el Frente Amplio En nuestro país, nuestro objetivo es claro, una solución al conflicto que atraviesa Venezuela A través de lograr un acuerdo Por eso nos corresponde ejercer la mayoría en unidad y movilizar al país Alternativa Democrática, el Frente Amplio y todos los sectores estamos juntos Bueno, expresaba este mensaje, insistimos en el marco de este encuentro Hablando de la situación política y las negociaciones que están en marcha en México Sobre este último tema, piden incluir casos de presos políticos venezolanos en diálogo en México Esto lo tomamos el Nacional La directora de la ONG Justicia Venezolana, Ligia Cameco Reiteró que a pesar de saber que son temas políticos Siguen trabajando en estas situaciones desde el punto de vista jurídico Porque deben documentar todas las irregularidades procesales de estos Y hay que decir que no figura el tema de los presos políticos en el memorando de entendimiento Explícitamente Se nos ha dicho que sí está en el marco de las discusiones Pero ciertamente en este primer documento que fue suscrito en México No figura en la situación de los presos políticos Tomás Buenipa, secretario general de Primera Justicia Tal como lo había anunciado en rueda de prensa hoy viernes Indicó que Primera Justicia está listo para participar en las elecciones del 21 de noviembre Y leemos textualmente lo que dijo Esto lo destaca el Universal Primera Justicia se pone a la orden de la decisión Que tome la unidad con respecto al próximo proceso que va a ocurrir el 21 de noviembre Nos parece fundamental que se tomen decisiones urgentes Enfatizó durante la rueda de prensa Y bueno, habrá que ver qué determinación es la que asumirán los partidos políticos Que además están sentados en la mesa de negociación con el régimen de Nicolás Maduro Porque la verdad sea dicha Ahora mismo las garantías son exactamente las mismas Es decir, no han variado en nada de cara a un proceso electoral regional El entrenador de la Vinotinto en un comunicado Bueno, anunciado, yo diría que sorpresivamente A lo mejor los medios de comunicación del área deportiva estaban al tanto Pero anunció su renuncia Y la razón es la falta de pago Leemos el comunicado que publicó el director técnico de la Vinotinto en sus redes sociales Ayer 19 de agosto de 2021 Presentamos nuestra rescisión de contrato con la Federación Venezolana de Fútbol Con profunda tristeza abandonamos un proyecto que nos motivó, nos ilusionó Y al que nos dedicamos con total compromiso, esfuerzo y emoción Incluso ante todas las adversidades encontramos la fuerza para desarrollar nuestro trabajo Con la máxima exigencia Fomentando circunstancias muy favorables para el futuro de la Vinotinto Hicimos todo, realmente todo, hasta que sentimos que no había más condiciones para continuar A pesar de todas las gestiones realizadas, llegamos a la situación de 14 meses 14 meses de salario en retraso Una situación que consideramos insostenible Queremos agradecer a todos los que participaron con nosotros en este proyecto Dejando una especial referencia al pueblo venezolano Los clubes, entrenadores y jugadores venezolanos En fin, se va el entrenador de la Vinotinto porque lleva más de un año sin cobrar Rafa Nadal, tenista español, anunció que no jugará más durante esta temporada Y las razones tienen que ver con lesiones que viene arrastrando Él dijo, desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2020 Llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie Y necesito tomarme un tiempo Recordamos lo que ha ocurrido este año con varios deportistas de élite Bueno, que han tomado una decisión similar O se han tomado un tiempo No solo por lesiones físicas, también emocionales Como ocurrió con Simone Biles durante los Juegos Olímpicos de Tokio Y en el ámbito internacional destacar Algunos titulares del portal El País Que vamos a desarrollar durante la tarde de hoy, durante el programa El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo No puedo prometer cómo acabará la evacuación Pero usaré todos los recursos necesarios De esta manera trata de salir al paso Bueno, la desastrosa, me permiten salida De las potencias internacionales de Afganistán Las imágenes que hemos visto, ahora vamos a compartir algunas De hecho, el presidente de Colombia, Iván Duque En una rueda de prensa, hace algunos minutos En compañía del embajador de Estados Unidos Confirmaba que el país vecino va a recibir A varios de los ciudadanos de Afganistán Que están siendo evacuados Muchos de los cuales colaboraron justamente con Los países que se encontraban desplegados En ese país, ya vamos a escuchar la declaración Del presidente colombiano Además, comentó un análisis muy interesante Que publica El País de España Dice, los mercados advierten del riesgo político En las economías de Chile, Perú y Colombia La incertidumbre política y la atención social Amenazan con obstaculizar el crecimiento Según distintos bancos de inversión Estamos hablando de tres países Que han virado Bueno, los dos primeros a la izquierda Y Colombia está en esa lista Habrá que ver qué ocurre en las elecciones El próximo año Pero genera preocupación Vamos a reponer algunos de los videos De la jornada El secretario general de Primero de Justicia Lo dicho, Tomás Guanipa Que está de regreso en Venezuela Saben ustedes, él fue embajador Designado por la Asamblea Nacional en Colombia Ahora mismo participa en las negociaciones de México Y está en Venezuela De vuelta Se referían los siguientes términos a su decisión Y a la posibilidad de que su organización Participe en los comicios regionales Del 21 de noviembre Escuchemos Gracias a Dios Hoy está libre por un cuadro de salud Muy preocupante Que sabía el régimen, el riesgo Que corría podiendo estar preso Y el costo que eso podía tener para ellos Así que Garantías Ninguna Porque en Venezuela Nadie tiene garantías Yo creo que Es algo que tenemos que ver Y que confieso Fue lo más difícil de mi decisión Por lo que eso involucra familiarmente Para mis hijos Para mi esposa Y en ese sentido Repito Es un proceso Que yo vengo Procesando Con mi partido Desde hace ya Muchos meses Así que Aquí Ni ustedes tienen garantías Ni nosotros tenemos garantías Ni los venezolanos Comunes Tienen ningún tipo De garantías Temor a estar preso Por supuesto Nadie Nadie quiere estar preso Juan Requesens Está hoy Preso Y nosotros Que lo queremos ver libre Sentimos una gran admiración Por su gallardía Por la valentía Que ha tenido Por ese mensaje Que siempre nos da De no rendirnos Pero entiendo Que son riesgos Que tenemos que correr Sin lugar a duda Que queremos evitar Pero no son cosas Que dependen de nosotros Yo lo que quiero dar Es un testimonio De compromiso con Venezuela De lucha por ese cambio Hay muchos venezolanos Que han perdido la esperanza Hay muchos venezolanos Que piensan Que de esto No podemos salir Y yo quiero simplemente Poner Un grano de arena Con muchísima humildad Para que podamos Abrir las puertas A esa esperanza Que nos permita Seguir soñando En ese país distinto Que podemos construir Entre todos Y a que nadie se rinda Y siga dando la pelea Yo entiendo Y valoro Y respeto Y agradezco La lucha que están dando Muchos dirigentes políticos Que han sido exiliados Y que desde afuera Con esa dificultad Siguen luchando Para que Venezuela sea libre Pero también Quiero valorar El esfuerzo Y la lucha Que hacen Quienes están adentro Y hoy lo que queremos Es dar ese mensaje Muy claro Para el país No nos rendimos Seguimos luchando Y si creemos Y si queremos Y si estamos convencidos Que Venezuela puede cambiar Y para eso Ponemos Nos ponemos al servicio Gracias a Dios Bien Parte de la declaración De Tomás Buenipa En esta rueda de prensa De Primero Justicia Que viene a decir Lo que suponíamos Por los actos Las actividades De aparente Precampaña Que hemos visto En algunas regiones Del país Que la organización Está dispuesta A participar En los comicios De noviembre Espera la decisión De la unidad De los partidos Que hacen vida En la alternativa Democrática Y lo cierto Es que Insistimos Las condiciones No han cambiado En nada De cara Al proceso De las regionales Más allá Del cambio De algunos rectores Pero por decisión De una asamblea Nacional Bajo control Oficialista Y destacamos Otro De los videos De la jornada Lo dicho Colombia va a recibir Algunos De los ciudadanos De Afganistán Que están saliendo Del país Muchos de los cuales Colaboraron Con las naciones Estuvieron allí Durante años Desplegadas La información La confirmaba Hace algunos minutos El presidente Colombiano Iván Duque En compañía Del embajador De los Estados Unidos En Colombia Filipe Goldberg Vamos a reponer Parte de lo que decían Hoy Se materializa Lo que en días pasados Habíamos empezado A construir Al más alto nivel Con los Estados Unidos Y es que Colombia también Se une Al grupo de países Aliados Que va A ofrecer Apoyo A los Estados Unidos Para aquellas Personas Nacionales De Afganistán Que le prestaron Ayuda A los Estados Unidos Por años Y que están En proceso De hacer Un registro Y un traslado Migratorio A ese país Para que estén En Colombia Temporalmente Esto se adelanta Obviamente En una estricta Coordinación Con los Estados Unidos Los Estados Unidos No solamente Va a sufragar Todos los costos De la atención De estas personas Sino que también Estará contribuyendo Con la agilidad En todos sus procesos Para que la temporalidad Permita que las personas Que reciban Este albergue Lleguen rápidamente También a su país A regularizar Su situación Migratoria Este es un pronunciamiento Donde nos une A nosotros La protección De los derechos Humanos La protección De la mujer Y por supuesto También estar Con nuestros aliados En los momentos Donde nos necesitan Estados Unidos Le ha dado Un gran apoyo Histórico A nuestro país Y hoy También nosotros Se lo queremos Brindar De manera Embajador Goldberg Que sabemos Que los detalles Sobre muchas De estas materias Serán tratadas En días posteriores Y que corresponderán También a lo que Vayamos acordando Con las autoridades De los Estados Unidos Pero yo creo Que el mensaje Aquí es claro Colombia se une Al grupo de países Que va a apoyar Este tránsito Temporal De ciudadanos De Afganistán Que les han prestado A ustedes colaboración Y que además Estarán llegando Pronto a su país Le reiteramos Nuestro sentimiento De amistad De alianza Y también Le envío un saludo Muy especial Al secretario Blinken Y al presidente Biden Que saben también Que cuentan con nosotros Gracias presidente Duque Estamos profundamente Agradecidos Por su generoso Anuncio Que señala La compasión Del pueblo colombiano Hacia Los necesitados Colombia es un gran amigo De Estados Unidos Y le agradecemos Que haya respondido A la llamada Para proporcionar Apoyo humanitario A los ciudadanos afganos Que trabajaron Con nosotros Para difundir La democracia Y la libertad Y la libertad En una región Donde esos valores Fundamentales Apreciados Por nuestros Dos países Escasean Quedan muchos Detalles Por supuesto Pero Estados Unidos Está trabajando En todo el mundo Para cumplir Con nuestra Obligación Con los afganos En este momento Tan difícil La hospitalidad Para este esfuerzo De corto plazo Será colombiana Los costos Estadounidenses Estados Unidos Las declaraciones Que ofrecía El embajador De Estados Unidos En Colombia Felipe Goldberg En compañía Del presidente De ese país Iván Duque Confirmando Que Bueno Trasladarán A Digamos Los ciudadanos Aparte Los ciudadanos Que están saliendo De Afganistán Entre otros países A Colombia Muchos de los cuales Insistimos Colaboraron con Las naciones Que estaban desplegadas En ese país Incluyendo España Que comenzó A recibir También Afganos Solicitantes de asilo Antes de enviarlos A otros países De la Unión Europea El ejército Español Levantó un campamento Para la evacuación De la base De Torrejón De Ardoz Esto es en España Con capacidad De 800 personas Estarán Un máximo De 72 horas Antes de entrar Al sistema De acogida Español O de la Unión Europea Y esta Es una de las Principales Preocupaciones Que Generó La salida Abrupta Por decirlo De alguna manera De las fuerzas Internacionales Que estaban Desplegadas A Afganistán Y vamos Y vamos A reponer Uno de los Videos De la prensa Internacional Donde se Capta Justamente La llegada De los Primeros Ciudadanos Afganistán A España En este caso A España Veamos A España A España A España A España España es uno de los primeros países en recibir a los ciudadanos de Afganistán que han salido despavoridos luego del control que asumieron los talibanes de ese país. Además hay una imagen que también le ha dado la vuelta al mundo donde se ve las afueras del aeropuerto de Kabul, allí se ha establecido una especie de cerco o de muro y la gente desesperada se ha visto en la necesidad o ha tomado la determinación de entregar incluso a sus hijos. En este caso vamos a ver la imagen de un bebé que es entregado a las fuerzas de los Estados Unidos, a los soldados de Estados Unidos, aparentemente lo que ha trascendido la prensa internacional es que el bebé estaba en una delicada situación de salud y lo entregaron para que lo atendieran allí con los médicos que están allí en la base aérea en el aeropuerto de Kabul. Volveamos la imagen. Esa es la desesperación que pueden tener unos padres para entregar a su bebé de esa manera y en esas circunstancias a los soldados de Estados Unidos que se encuentran allí en el aeropuerto de Kabul. Vamos a reponer además, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, el comunicado o el mensaje, mejor dicho, que publicó este deportista de élite, el tenista Rafa Nadal, anunciando que no va a competir más esta temporada por las lesiones que viene arrastrando. Vamos a escuchar lo que decía Rafa Nadal. Hola a todos. Bueno, quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo. Después de haberlo hablado con el equipo, familia, pues se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien. Sinceramente es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como son el Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el Open de Estados Unidos y muchos otros eventos que son importantes para mí. Y en vista de que durante este último año he tenido la capacidad de poder entrenarme y prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo, pues al final llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme, no cambiar una serie de cosas, intentar entender cuál ha sido la evolución del pie de estos últimos tiempos. No es una lesión nueva, es una lesión que tengo desde el 2005 y que no me ha impedido poder desarrollar mi carrera deportiva durante todos estos años. Pero bueno, sí que es verdad que llevo una temporada que las cosas no van como deberían como nos gustaría a todos y es el momento de tomar decisiones y en este momento hay que buscar un tipo de tratamiento un pelín diferente para intentar encontrar una solución a este problema o al menos que mejore de cara a poder seguir teniendo opciones durante los siguientes años. Estoy con la máxima ilusión y predisposición a hacer lo que haga falta para recuperar la mejor forma posible, para seguir compitiendo por las cosas que realmente me motivan y las cosas que he hecho durante todos estos años y estoy convencido que con la recuperación del pie y evidentemente un esfuerzo diario. Bien, parte de las declaraciones de Rafael Nadal. Rafael Nadal en un mensaje que publicaba en sus redes sociales, como recuerda el portal ASS, se suma Nadal a Roger Federer y Dominic Thiem, quienes también, otros dos tenistas top, decidieron tomar la misma decisión para cuidar sus respectivas lesiones. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del Ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales, 6b.net.be, FOMPRES 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, Construyendo Futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Razzetti y el renacimiento de la medicina. En 1924, el prestigioso cirujano Luis Razzetti tiene que huir a Curazao ante la inminente amenaza de ir a la cárcel. La causa. Razzetti había publicado un artículo donde demostraba que la población de Caracas disminuía. Es decir, la cantidad de nacimientos era menor que la de fallecimientos debido a una excesiva mortalidad infantil. Estos resultados no fueron del agrado del gobierno de Juan Vicente Gómez y de allí el sano consejo de sus amigos de que era mejor exiliarse. Razzetti había nacido en Caracas en 1862. Se graduó de doctor en medicina en la Universidad Central en 1884 y amplió su formación en Francia entre 1890 y 1893. De regreso al país, emprendió un plan de innovaciones en la medicina para equipararla con los estándares europeos. Introdujo la enseñanza clínica en los estudios médicos, mejoró la enseñanza de la anatomía y la medicina operatoria. Estableció en los hospitales el internado y el externado para los estudiantes de medicina. Fundó la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, el Instituto Anatómico y la Academia de Medicina, entre otras. Asumió también la tarea divulgativa. En una época en la cual aún no existía un Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, llevó a cabo campañas contra el alcoholismo, la tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas y la mortalidad infantil. Esta última, a costo de su exilio en Curacao. Luis Razzetti murió en Caracas en 1933 y sus restos descansan en el Panteón Nacional. Sus innovaciones en la medicina definieron un periodo reconocido hoy como el renacimiento de la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chubo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes, desde las seis de la tarde, solo por RCR. Porque lo bueno, une. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las once de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR, setecientos cincuenta AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 7.5.0, con María Alejandra Trujillo, solo por RCR, setecientos cincuenta. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos amigos en Conexión 7.5.0, y en esta parte del programa hablamos acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, que pasa por la venta de acciones de una refinería que pertenecía a Petróleos de Venezuela sin ofrecer mayores datos en República Dominicana. La prensa internacional ha destacado que el régimen de Nicolás Maduro aseguró que la transacción por 88,1 millones de dólares le permitirá reducir la deuda pública externa y que el Estado Dominicano controla ya la totalidad de la empresa. Y lo cierto es que la vende con un precio 30% menor al valor que le costó al expresidente Chávez cuando adquirió las acciones en el año 2010. Insistimos, a estas alturas no hay ningún tipo de aplicación, probablemente no las haya, tristemente. Hablaremos de esto y más sobre, en general, la situación económica con nuestro siguiente invitado, el economista Luis Olivero, nos acompaña. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, Alejandra. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, iniciaría conversación con nuestro invitado a partir de este tema. Lo hemos seguido en redes sociales. Y yo le pediría un comentario inicial, la conclusión que sacaba nuestro invitado en su cuenta en Twitter. Bueno, da la impresión, parece evidente, que se trata de un mal negocio para Venezuela. Esta venta, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, en primer lugar, hay que tener en cuenta que no es la primera operación financiera que hacemos con República Dominicana en la cual perdemos plata, ¿no? Perdemos plata como país. Hace unos años se vendió unas cuentas por cobrar con Dominicana, se le vendió a ese país, así que por la mitad de su valor, porque PDVSA necesitaba efectivo. Entonces, ciertamente, esa operación al final quedó como que PDVSA le hubiera vendido petróleo con descuento a Dominicana. Ahora, esta segunda operación con también República Dominicana, al final queda como que cada vez que hacemos negocio con República Dominicana, a ellos les va muy bien, pero a nosotros nos va muy mal. Como bien tú dijiste al inicio, esta refinería, con esta operación, Venezuela perdió casi 30% entre lo que pagó por entrar a este negocio y cómo está saliendo. Pero hay que tener en cuenta algo más. Es que estos 87, 89 millones que supuestamente está recibiendo el país, los está recibiendo con bonos de PDVSA y de la República. Ya sabemos que Venezuela está en default. O sea, PDVSA y el país no recibieron un solo dólar en cash, no recibieron efectivo. Recibieron bonos de Venezuela y PDVSA que están en default y que prácticamente no valen nada. Y si bien es cierto que Venezuela está disminuyendo su deuda externa, como bien dice el comunicado de PDVSA, hay que tener en cuenta que esa disminución es del 0,05%. La deuda en divisas del país está cerca de los 150-160 millones. Y Venezuela hoy cambió esa participación de la refinería por unos 89 millones de dólares en bonos. Entonces, al final, la buena noticia para Venezuela es que se disminuyó la deuda externa en 0,6%. Pero más nada, o sea, no recibimos un solo dólar en cash, no se mejora la situación patrimonial del país, porque está cambiando una participación de una refinería en un país por unos bonos que no valen nada. Ahora, ciertamente, como recordaba Luis Oliveros en sus redes sociales, no es la primera vez que ocurre algo parecido con República Dominicana. Estuvimos buscando para refrescar lo ocurrido con Petrocaribe y en ese caso Venezuela también perdió muchísimo dinero, no solo con República Dominicana, creo que prácticamente con todos los países donde se estableció este acuerdo. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Mira, Venezuela, todos los convenios de Petrocaribe son muy malos para Venezuela. La Petrocaribe es de los peores negocios de la historia de Venezuela. Vamos a quitar a Cuba, porque todos sabemos los malos negocios que hace Venezuela con Cuba, pero con todos los demás países también hubo una operación parecida que se hizo con Jamaica como la que se hizo con República Dominicana, en la cual se liquidó una cuenta por cobrar, casi por la mitad también, con Jamaica, por la necesidad que tenía PDVS en ese momento de efectivo. Entonces empiezas a sumar países, todos los países del Caribe, y aunque mucha gente se pone bravo y uno dice que al final Petrocaribe era una venta de petróleo con descuento, en la realidad lo fue, porque PDVS no recibía la totalidad de la plata que valían esos barriles, en muchos casos le pagaban hasta con pantalones, con un conjunto de cosas que no tenían el mismo valor. En términos de que si lo hubieran dedicado esos barriles a venderlos en el mercado normalista, en el mercado normal hubiera recibido el caso, hubiera recibido mucho más dinero. Entonces ciertamente esa diplomacia petrolera no era para ganar plata, era para ganar amigos en lo político. En eso sí fue efectiva, y lo vemos muy bien en el tema de la OEA. Claro, pero a un costo altísimo para los venezolanos, estamos hablando en ese caso de miles de millones de dólares, ¿correcto? Estamos hablando de que más o menos el Petrocaribe en los años donde Venezuela producía más de 3 billones de barriles, se le dedicaba a Petrocaribe más de 200.000 barriles diarios. 200.000 barriles diarios. Eso es el tamaño del mercado interno hoy de Venezuela. Con todo y la crisis, imagínense ustedes todos los barriles que se le estaban dedicando a Petrocaribe en un negocio que era para perder plata, para perder dinero. Bueno, yo tengo que preguntarle, porque inevitablemente cuando leímos la noticia, esta de la venta, esta venta de acciones de la refinería dominicana de petróleos de Venezuela, pensamos en los bienes que quedan en el exterior y a los cuales Nicolás Maduro quiere tener acceso, incluyendo la empresa Monómeno, y están las reservas de oro en el Reino Unido. Yo le pedí un comentario porque la justificación que le ha dado, escuetamente, es que él vendió esto para pagar deudas. Da la impresión que si tiene acceso a estos bienes, va a ser lo mismo. ¿Qué opina usted? Le escuchamos. Mira, Alejandra, el problema es que esos activos ahorita en Venezuela, con todo lo que está pasando, tampoco le están generando ningún tipo de bienestar a los venezolanos. El caso, por ejemplo, de Cirgo, por fin ellos registraron ganancias, porque su principal vendedor de crudo era Venezuela, y Venezuela le vendía crudo, en muchos casos con descuento a Cirgo, y eso le generaba una ganancia, que al final, Cirgo generaba ganancias y mandaba dinero a Venezuela. Hoy hay una situación política que todos conocemos, y Cirgo está en el limbo, porque ciertamente los acreedores de deudas de Venezuela, en Cirgo, prácticamente el único activo con valor importante, al cual pueden recurrir para cobrarse sus deudas. Entonces, ¿qué va a pasar con Cirgo en las próximas semanas, o en los próximos meses? Mira, yo creo que más temprano que tarde, Venezuela va a perder Cirgo. Y va a perder Cirgo por errores de todos. Por errores de todos. Porque se han debido haber sentado, con los acreedores de deuda, a llegar a algún tipo de arreglo, para que los activos de los venezolanos en el exterior no se perdieran. Estamos hablando de Cirgo, que es tal vez el único activo que tiene Venezuela en el exterior, que tiene un valor importante. Entonces, mira, la situación en Venezuela es complicada. Pareciera que no se han hecho las cosas bien para que esos activos sigan siendo, o el dueño siga siendo Venezuela, y lamentablemente, más temprano que tarde, esos activos van a tener que caer, o van a caer, en manos de los acreedores. A pesar de que hoy, por ejemplo, con el tema de Cirgo, hay una licencia por parte de los FAC que lo protege, la presión de los acreedores en Estados Unidos, y directamente en los FAC, es que algo tiene que pasar porque ellos se necesitan cobrar. Entonces, reestructurar deuda debería ser el norte de quienes están ejerciendo, o quienes van a ejercer el poder en Venezuela, pero pareciera que nadie quiere ponerle la cascabel a ese gato y nadie quiere sentarse a conversar sobre ese problema. Dos temas que menciona nuestro invitado. En primer lugar, sobre Cirgo, dice Luis Oliveros, bueno, lamentablemente, es probable que perdamos, estamos hablando de el bien más importante que tiene Venezuela en el exterior, me corregirás si me equivoco, ¿por qué lo dice? Más allá de lo evidente, antes de que se determinara esta protección o el gobierno norteamericano decidiera pues aprobar esta protección temporal de los activos, la empresa estaba literalmente perdida, ¿correcto? Mira, aquí el tema es el siguiente, 2017, el gobierno de Maduro decretó un default de de oro. Hay un conjunto de acreedores, bancos sobre todo, porque hay que tener en cuenta, los mayores tenedores de bonos de Venezuela no son personas, son bancos, son instituciones de inversión, que tienen bonos de Venezuela, que invertían en los bonos de Venezuela. Ellos necesitan cobrar, ellos quieren cobrar como algo total y absolutamente normal. Tienen unos papeles de un país y quieren cobrar esos bonos. ¿A dónde van a ir a cobrar? Hay el problema político en Venezuela y nadie se ha sentado con ellos a plantearle soluciones a qué vamos a hacer como país para pagarle esos bonos. ¿Y ellos qué deciden? Bueno, mira, voy a un juzgado y les digo, Venezuela tiene activos, como por ejemplo, activos, como por ejemplo CITGO, que tiene como tres, cuatro refinerías, y bueno, yo necesito cobrarme mis deudas. Entonces yo quiero que CITGO entre en algún proceso en el cual yo pueda cobrar. Pero no solamente están esos que tienen deuda de Venezuela, los bonistas, también están aquellas empresas que tienen situaciones de arbitraje con Venezuela y que también se quieren cobrar. Y nadie tampoco se ha sentado con ellos con un planteamiento serio para decirles cómo le van a pagar. Entonces al final, una fila de empresas que quieren cobrarse deudas que tienen con Venezuela, nadie se sienta a negociar con ellos y ellos quieren cobrar. Entonces el punto de mira, el CITGO, el punto de mira será cualquier activo de Venezuela en el exterior que sea susceptible a vender y que genere algún tipo de cash. Bueno, yo le pregunto ¿a cuánto asciende ahora mismo la deuda externa que tiene Venezuela y los compromisos, incluyendo los que están en arbitraje? ¿Se conoce ese dato? Mire, Alejandra, no hay un número oficial como Cosa Rara en Venezuela, pero los números más... Oye, como que hay más consenso entre abogados, economistas y firmas de inversión habla entre 140 y 150 mil millones de dólares. Estamos hablando de cerca de cuatro veces el tamaño de la economía venezolana actualmente. Y para hacer frente a esos compromisos ¿qué propondría nuestro invitado? Es decir, ¿cuál sería la mejor salida para hacer frente en caso de que Venezuela... Bueno, en Venezuela se produzca un cambio, digamos, en el futuro y exista garantía de que esto se puede pagar? ¿Qué puede decirnos? Mire, Alejandra, en estos escenarios y esto no es nuevo en el mundo, quienes están en el poder tienen que sentarse con los acreedores para empezar a tener contacto primero que nada, cosa que no ha pasado en Venezuela, a pesar de que tenemos esta situación política, nadie se ha sentado con ellos. Entonces, es sentarte con ellos y empezar a negociar unos planes de reestructuración de deuda. Y es decirles, mira, yo no te voy a poder pagar todo lo que te debo. Podemos empezar a disminuir esa deuda, lo que se llama un haircut, 40, 50, 30, 60%, dependiendo de cómo sean esas conversaciones. Pero es importante que Venezuela le explique y tenga cómo mostrarles que en el futuro les puede pagar y la única manera de pagar una deuda en divisa en Venezuela es con producción petrolera. Entonces, si tú no tienes un plan de reestructuración y de aumento importante en la producción petrolera que te genere divisas suficientes y que con eso tú puedas sentarte y explicarle a los acreedores que tienen un plan de reestructuración de esa deuda sostenible en el tiempo, es muy poco nada lo que puedes lograr. En este momento Venezuela está produciendo 500, 600 mil dólares dependiendo de la fuente y no es, o sea, no te es suficiente para sacar gente de la pobreza, mucho menos es suficiente para pagar deuda. Entonces, la situación es compleja, por eso es que yo veo que la situación de Circo es muy complicada, la defensa de Circo prácticamente nos ha hecho OFAC dependientes, solo la OFAC es la que ha permitido que no perdamos a Circo, pero eso más temprano que tarde va a cambiar, estoy convencido, ojalá y me equivoque. Ahora, con relación a la industria petrolera, hemos hablado con distintos expertos en nuestro país y hablan de cantidades ingentes de recursos en inversión, en materia de inversión para reflotar la industria en Venezuela, ¿qué información maneja nuestro invitado acerca de este tema? Se nos ha dicho que una inversión inicial ascendería a 20 mil millones de dólares anuales durante varios años para volver a los niveles que estaba la industria antes de que llegara el chavismo al poder, ¿qué puede decirnos Luis Olivero? Lo escuchamos. Mira, Alejandro, sobre esto hay muchos números, prácticamente hay presupuestos según gusto del consumidor, hay gente que habla que necesitamos 200 mil millones de dólares, hay gente que dice necesitamos 150 mil millones de dólares, yo creo que si de verdad necesitamos 200 mil millones de dólares, prácticamente no vale la pena recuperar la industria petrolera, sino agarrar esos recursos e inviértelo en otra cosa en Venezuela para diversificar esta economía, pero ciertamente yo he oído números más conservadores como el que tú dijiste ahorita y hay que establecerse meta, no vamos a los 3 millones de barriles ni la semana que viene ni el año que viene aunque haya un cambio milagroso político en Venezuela y yo siempre he hecho broma como que pongamos a Merlín a manejar PDVSA 3 millones de barriles diarios no lo vamos a alcanzar en el mediano plazo tenemos que ir alcanzando metas en el corte y mediano plazo podemos llegar al millón de barriles mira, fácilmente se puede llegar ya la cosa se va a complicar para superar el millón y medio o dos millones y hay que tener varias cosas en mente lo primero es el paradigma de que esos recursos son de Venezuela y el nacionalismo eso es una estupidez Venezuela no puede recuperarse de otra petrolera solo necesitas de la inversión extranjera privada extranjera y privada nacional y en segundo lugar mira, China quiere venir a invertir en Venezuela bienvenido porque necesitamos dinero no nos podemos poner muy exquisitos a la hora de recibir dinero más allá de obviamente hacer las cosas bien con transparencia fortaleza institucional entender que el tamaño de PDVSA para el futuro debe disminuirse PDVSA no puede ser el socio mayoritario en todos los proyectos al contrario debe ser el socio minoritario tener una participación bastante baja entonces ese tiempo de cambios deben ocurrir en la sociedad venezolana y entender que ese nacionalismo petrolero no nos ha servido para nada y no nos va a servir para nada en el futuro si seguimos así lo otro es que tenemos que competir con otros países por esos capitales petroleros Guyana que lo tenemos aquí al lado va a producir mucho petróleo en poco tiempo pero Ecuador México Argentina Brasil por decirse cuatro países cercanos Colombia también están atrayendo capitales en el tema petrolero entonces necesitamos cambios en el tema legal pero más allá de cambios en el tema legal porque a mucha gente le fascina cambiar leyes y cree que con cambiar leyes las cosas cambian de manera instantánea que las leyes se cumplan yo no hago nada con cumplir la ley sino cumplir la ley una de las cosas que te dicen las empresas internacionales que están en Venezuela es que la ley actual funciona para producir bastante petróleo en Venezuela el grave problema es que no se cumplía la ley el grave problema es que PDVSA era un muy mal socio entonces queremos cambiar queremos atraer inversión bueno el nacionalismo petrolero hay que dejarlo a un lado el mundo está cambiando y ya está yendo hacia las energías limpias Venezuela corre el riesgo de que no va a poder explotar una grandísima parte de sus reservas petroleras pero podemos utilizar el petróleo como palanca para impulsar otros sectores de la economía el tiempo está en nuestra contra la sociedad y la forma de pensar esta sociedad a veces también está en nuestra contra pero hay que hacer cambios drásticos y rápidos si me permite Luis Oliver tenemos que hacer un breve paso para la publicidad no quiero desaprovechar el contacto para preguntarle acerca de los escenarios que tenemos por delante en materia económica que están vinculados ciertamente a la industria pero también a las medidas que se han anunciado recientemente incluyendo esto de la reconversión monetaria a partir del primero de octubre y la entrada en circulación de un bolívar digital le ruego permanezco unos minutos más al regreso si me permite le doy la palabra para contestar ya venimos estás en sintonía de conexión 750 con maría alejandra trujillo solo por rcr 750 porque lo bueno un sintonícenos a través de periscope arroba rcr 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero jose peraza tesorero del fond press c y b estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el colegio de ingeniero de venezuela y el fondo de previsión social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía otanología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be fompre6b.net.be colegio de ingenieros de venezuela construyendo futuro en global terap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial multiplaza paraíso nivel empresarial 2 a través de twitter e instagram o llámanos al 0412 256 1104 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social global terap y despídete del dolor El que sabe de sabor sabe de saber que del corso es la clásica pastelería italiana de Caracas que ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos canoli la sfogliatela o la cola de langosta no tienen comparación la pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas cumpleaños bodas bautizos o comuniones reuniones familiares o eventos corporativos teléfonos 0212 941 1971 Pastelería del corso la pastelería italiana por tradición y excelencia María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750 solo en RCR 750 la radio que se ve Continuamos amigos en Conexión 750 hablando acerca del telón de fondo de esta crisis la situación económica de nuestro país nos acompaña el economista Luis Oliveros yo le decía que quería aprovechar el contacto para preguntarle su análisis con relación a los escenarios que tenemos por delante que están vinculados directamente a la situación de la industria ciertamente pero también a las medidas que se han anunciado recientemente incluyendo esto de la nueva reconversión monetaria a partir del 1 de octubre y la entrada en circulación de un bolívar digital ¿qué puede decirnos? lo escuchamos Bueno María Alejandra que mientras tengamos inflación alta y todavía estamos en hiperinflación esta no va a ser la última reconversión monetaria que vamos a ver ya los venezolanos tenemos un PHD en reconversión monetaria mientras tú no bajes la inflación mientras no la lleves a un dígito anual Venezuela en 4 o 5 años va a haber otra vez una reconversión monetaria la reconversión es una buena noticia para las empresas para la contabilidad de esas empresas para los bancos con el tema de maneja de los ceros yo incluiría también a los coleccionistas han visto como este poco de nuevos billetes han engrosado sus colecciones pero lamentablemente los venezolanos lo que están viendo es que aparecen nuevos billetes billetes más bonitos billetes X nuevos pero los billetes nuevos no te garantizan que vayan a comprar más o que vayan a mantener su poder de compra en el tiempo por eso es que lamentablemente la moneda nacional en Venezuela tiene una tendencia a desaparecer lamentablemente aunque mucha gente se ponga brava o algunos colegas se pongan bravos y la dolarización va a seguir siendo la que manda en el país más del 70% de las transacciones que se hacen en Venezuela se hacen en divisas y nadie indica que ese número va a disminuir o que se va a mantener estable lo que hace es que el ritmo de crecimiento va a ser un poco más lento pero va a seguir creciendo ese porcentaje de las transacciones en Venezuela que se hacen en divisas la dolarización llegó para quedarse es un proceso irreversible y que lamentablemente las empresas tienen que adecuarse a esta situación y yo creo que tienen que sacarle el mayor producto y la dolarización es el futuro del país lamentablemente ahora en Venezuela ha ocurrido una dolarización de las transacciones de manera desordenada yo le pediría un comentario al respecto porque en la práctica se ha generado una gran desigualdad sobre todo en aquellos sectores que todavía reciben ingresos en bolívares en nuestro país ¿qué opina usted? lo escuchamos la dolarización ha traído desigualdad ha traído desigualdad porque no todos están teniendo acceso a dólares tal vez y paradójicamente el sector que no tiene acceso a los dólares son los empleados públicos que la mayoría de sus ingresos todos sus ingresos son en moneda nacional pero cada día los venezolanos buscan la forma de que parte o todo su sueldo sea en divisa o como decimos nosotros matar tigres tener una segunda actividad un segundo ingreso que le genere divisa y yo digo que lamentablemente llegó la dolarización porque Venezuela es un país un mal candidato para la dolarización porque al depender de una sola industria en este caso el petróleo es complicado que la dolarización genere un crecimiento económico sostenible que genere productividad que disminuye ese sistema de la desigualdad pero hoy por hoy los venezolanos prefieren pensar en dólares prefieren la dolarización a seguir enfrentándose a una inflación alta a una hiperimplosión que les ha destruido la capacidad que existió de sus sueldos y que ha llevado a muchos venezolanos a la pobreza cambiar ese chip y es algo muy muy entendido pero cambiarle el chip a los venezolanos y que vuelvan a confiar en la moneda nacional es algo que va a ser muy difícil así venga un cambio político y venga unas personas unos economistas y políticos de excelente calidad va a ser muy difícil para que los venezolanos vuelvan a creer en la moneda nacional Finalmente decía Luis Oliveros probablemente viviremos en el futuro una nueva reconversión en tanto no se controle la hiperinflación la última fue en 2018 ¿es posible proyectar cuándo el Bolívar va a recuperar estos ceros que le van a quitar a partir del mes de octubre en las actuales circunstancias ¿qué puede decirnos? Mira cuando tuvimos una reconversión de agosto de 2018 en los primeros tres meses Venezuela recuperó su primer cero a los seis meses había recuperado el segundo cero y al décimo mes había recuperado tres ceros luego se puso un poco más lenta esa recuperación y lo recuperamos cada siete ocho meses aproximadamente recordemos que ese año 2018 y comienzo de 2019 teníamos una inflación en algunos casos hasta mayor de 100% mensual ahorita estamos rondando el 20 25% mensual que por cierto es una barbaridad si nos comparamos con cualquier país de América Latina eso es una inflación que por ejemplo Panamá la alcanzaría en 20 años Ecuador también Bolivia y nosotros la estamos alcanzando en un mes Colombia la alcanzaría tal vez en 10 años un poquito más poquito menos suponiendo que tengamos una inflación mensual promedio de 25% tal vez algunos meses menos pudiéramos estar pensando que esos seis ceros los estaríamos alcanzando en cinco años cinco años y medio aproximadamente si hay un rebrote inflacionario y las cosas desde el punto de vista de generación de ingresos para el gobierno se componen más difíciles y no puede seguir recortando gastos bueno entonces aumentaría el financiamiento monetario del Banco Central si pudiéramos estar viendo esa recuperación de los ceros en menos años ojalá que las cosas mejoren porque ciertamente las reconversiones no son buena noticia para los venezolanos significa que el salario que el bolívar y que los salarios de la gente que ganan en bolívares han perdido una capacidad de compra de manera muy rápida y ojalá que esta reconversión dure muchísimo tiempo y que eso traiga una estabilidad en el poder de compra de la moneda nacional cosa que yo veo que es muy difícil que ocurra Luis Oliveros un millón de gracias por atendernos acompañarnos estos minutos economistas expresando opinión análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa tiene que ver con el tron de fondo de la crisis y pasa entre otras cosas por la venta de acciones de una refinería en República Dominicana que bueno pertenecía a pertenecían a petróleos de Venezuela sin mayor explicación con un precio 30% menor al valor que le costó al expresidente Chávez adquirirla adquirir las acciones perdón en el año 2010 nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tales de la Dirección General de la Estación en la Gerencia de Producción Mulitz Arcaia en la Producción César Umbría en los controles Víctor Mejías quien tuvo el placer de acompañarles María Alejandra Trujillo El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 la radio que se ve que se ve en los programas de la C diecisla